Este ponente es Jaime, Alberto Jiménez, Alberto viene de Baxi, Alberto nos va a hablar de calderas de gas colectivas con apoyo solar, cuando quieras Alberto. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, disculpen por la voz y también por la ausencia de Jaume Palliá, que es quien en principio iba a venir a esta ponencia, pero bueno, soy Alberto Jiménez, el jefe de formación y soporte técnico de Baxi y Calefacción y que voy a sustituirle básicamente para hablar de calderas centralizadas de gas. Con apoyo solar, aunque en realidad sobre todo me voy a centrar en un poco describir la tecnología de las calderas de condensación. Como bien ha dicho el anterior ponente Manuel Ruiz del grupo Vos, las calderas de condensación ya son muy importantes en la actualidad. Les recuerdo que la última modificación del RITE de abril del 2013 obliga a instalar calderas de condensación en instalaciones nuevas con gas, pero la entrada en vigor a partir de septiembre, como bien ha explicado Manuel, de la normativa de codiseño y etiquetado energético en Europa va a obligar básicamente que a partir de septiembre el único producto que se va a poder fabricar tanto en gas como en gasóleo vayan a ser las calderas de condensación y por eso es importante transmitir el conocimiento de en qué consiste esta tecnología, cómo funciona y lo más importante, cómo hacer que la caldera realmente, con esta caldera se obtenga realmente la máxima eficiencia que realmente queremos. Antes lo ha adelantado Manuel, en las instalaciones de calefacción muchas veces no es tan importante el generador de calor, que en realidad sí que lo es, sino también la interacción que tiene con los emisores, es decir, no es tan importante, o sí que lo es, el generador de calor como el funcionamiento, el uso que hagamos de este generador de calor. En una instalación de calor, mejorar el generador de calor es algo muy importante, un generador de calor con baja eficiencia puede producir unas pérdidas económicas muy importantes, el sustituir, en el caso más extremo, una antigua caldera de gas, de gasóleo, perdón, o de carbón, por una caldera de condensación actual de gas natural, puede suponer hasta un 50% en ahorro económico en el combustible. Realmente, utilizar calderas de alta eficiencia mejora muchísimo la eficiencia estacional en las instalaciones. Tienen que tener en cuenta que normalmente los rendimientos que se dan en las calderas, o por lo menos que se daban hasta ahora, hasta que ha aparecido esta norma de codiseño que se aplicará a partir de septiembre, siempre hablamos del rendimiento instantáneo y continuo del funcionamiento de las calderas, pero las calderas en realidad están continuamente arrancando y parando. Es decir, el coeficiente de utilización que tienen las calderas normalmente suele estar entre el 10 y el 20% de toda la temporada de calefacción. Es decir, las calderas en realidad durante todo el invierno apenas están entre un 10 y un 20% encendidas. En esos rangos de coeficiente de utilización, realmente la diferencia en los rendimientos de una caldera estándar o de baja eficiencia con respecto a calderas de más alta eficiencia, como son las calderas de baja temperatura o, por supuesto, las calderas de condensación, es decir, esa diferencia puede ser una diferencia, como ven ahí en la gráfica, bastante importante. Pongamos un ejemplo. Imagínense una comunidad de propietarios aquí en Madrid de 40 viviendas, de unos 100 metros cuadrados cada una, cada una de ellas. Estamos hablando de una superficie total a calefactar de 4.000 metros cuadrados. Pensemos que tenemos una potencia instalada en una caldera de gasóleo actualmente de 430 kilovatios y vamos a transformarlo a una caldera de gas natural y, más en concreto, varias calderas de condensación de gas natural. Si pensásemos en un precio del combustible de 90 céntimos en litro, aunque actualmente el gasóleo está un poquito más barato, ahí tienen, considerando un 92% de rendimiento, tendrían un poco ahí el desglose de las emisiones de CO2 y del coste del combustible en toda una temporada de calefacción. Y si pasamos este mismo cálculo a una caldera de condensación con un 102% de rendimiento, con el coste del gas natural, que fíjense, el coste de cada kilovatio hora de gas natural está en torno a los 5 céntimos, mientras que en el caso del gasóleo estaríamos hablando de un coste por cada kilovatio hora de entre 8 y 9 céntimos, realmente aquí conseguiríamos solamente, transformando el combustible y pasando de una caldera estándar de baja eficiencia a una caldera de condensación de la más alta eficiencia, pasaríamos a tener una reducción del 44% en CO2 y en el coste del combustible, con estos precios que les acabo de indicar del combustible, del 50%, es decir, se reduciría la factura de esta comunidad de propietarios en un 50%. No obstante, fíjense que estamos hablando todo el tiempo de calderas de condensación y ya les he adelantado que las calderas de condensación son muy importantes actualmente en nuestro mercado, pero van a serlo mucho más a partir de septiembre. Y hay que entender qué es esto de una caldera de condensación. En realidad es muy fácil de explicar. Siempre que quemamos un combustible, da lo mismo el que sea, cualquier hidrocarburo, gas natural, propano, butano, gasóleo, incluso la madera, la biomasa, siempre la combustión produce dos cosas. Por un lado produce el calor, el objetivo de quemar un combustible siempre es generar calor, pero también produce productos de la combustión, es decir, humo. El humo de las calderas básicamente está compuesto de CO2 y de vapor de agua. Es cierto que tiene más elementos, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, nitrógeno caliente, exceso de aire, pero los dos componentes principales son CO2 y vapor de agua. El problema está en el vapor de agua, porque producir, fabricar vapor de agua supone consumir energía. Es decir, esta producción, esta fabricación en el humo de las calderas de vapor de agua supone, depende del combustible, pero puede suponer, por ejemplo, en el caso del gas natural, entre 11 y 12 puntos de toda la energía, un 11 o un 12% de toda la energía contenida en el poder calorífico total del combustible, en este caso del gas natural. Por lo tanto, es una parte muy importante de la energía del combustible que se dedica a fabricar este vapor de agua, que nadie quiere que se fabrique, pero que obviamente la química nos da estas cosas. Y además este vapor de agua, hasta que aparecieron las calderas de condensación, era un problema. Es decir, de hecho, en las instalaciones y en las calderas durante muchos años, hemos dedicado muchos esfuerzos y mucha tecnología a hacer que este vapor de agua literalmente se tirase por la chimenea. Porque si ese vapor de agua le daba por convertirse en agua líquida en la chimenea o dentro de la propia caldera, ni el material de la chimenea ni el material de la caldera aguantaba esas condiciones de alta temperatura y encima agua en su interior. Es decir, las calderas se destrozaban. Por eso hemos trabajado con altas temperaturas en calderas. Por eso hemos trabajado siempre con temperaturas de humos de más de 120 grados. Hemos siempre trabajado además con elementos para limitar la aparición de estos condensados, como son bombas anticondensados, válvulas de tres vías para evitar condensados. Las calderas de condensación hacen todo lo contrario. Las calderas de condensación lo que hacen es enfrían el humo de las calderas lo más bajo posible para precisamente intentar que este vapor de agua vuelva a convertirse en agua líquida. Porque precisamente al condensarse el vapor de agua y volver a convertirse en agua líquida vamos a recuperar parte de esta energía que se ha eliminado, que nos ha robado cuando se ha producido en el momento de la combustión. Por eso es muy importante enfrimar lo suficiente el humo de las calderas. A mí muchas veces me preguntan qué diferencia hay entre una caldera de condensación y una caldera convencional. La principal diferencia es el material en el que está construido. Las calderas convencionales están construidas de acero, de acero negro, de cobre o de hierro fundido. Esos tres materiales, que son los más habituales, no aguantan la condensación dentro de la cámara de combustión. Es decir, el hecho de que aparezca agua dentro de la cámara de combustión va a hacer que la caldera se oxide en muy pocas semanas, en muy pocos meses. Las calderas de acero, perdón, de condensación están básicamente fabricadas de acero inoxidable y de aluminio silicio, es decir, de fundición de aluminio. Esto, es decir, el hecho de haber cambiado el material de las cámaras de combustión de las calderas nos permite poder enfriar el humo todo lo que queramos. Hasta ahora, hasta que aparecieron las calderas de condensación, enfriábamos el humo de las calderas hasta una temperatura de unos 120-130 grados de temperatura. No podíamos bajar de esos límites porque entonces empezaban a aparecer condensaciones en la chimenea y podían llegar a aparecer también en el interior de la caldera. Ahora, con las calderas de condensación, con estos materiales, sí que nos podemos permitir bajar la temperatura del humo tanto como queramos y, es más, conseguiremos alcanzar el máximo de rendimiento en la caldera si somos capaces de poder enfriar el humo de la caldera por debajo de la temperatura de rocío. Si somos capaces de bajar la temperatura del humo de las calderas por debajo de la temperatura de rocío del vapor de agua que hay en el interior del humo de estas calderas, seremos capaces de recuperar el calor latente de producción de ese vapor de agua y podremos obtener esos rendimientos calculados con respecto al poder calorífico inferior que prometemos los fabricantes de un 107% incluso en calderas de gas natural. Los distintos combustibles que utilizamos en el sector de la calefacción producen diferentes niveles de vapor de agua. Hay combustibles que fabrican o que producen más vapor de agua en el humo de las calderas y hay combustibles que producen menos vapor de agua. El combustible que produce más vapor de agua y del cual podemos obtener un mayor rendimiento, es decir, podemos extraer más a la hora de trabajar con una caldera de condensación, es el gas natural. Realmente, en calderas de condensación, una de las opciones más interesantes que hay, por el hecho de la alta eficiencia que podemos lograr obtener y la cantidad de energía que podemos llegar a recuperar, son las calderas de condensación de gas natural. Si a esto le añadimos que hoy por hoy el gas natural es el combustible más barato que hay para calefactar viviendas, pues está claro que la opción más interesante para instalaciones centralizadas es el gas natural y más aún si es una caldera de condensación de gas natural. Ahora me gustaría aclararles un tema sobre el uso de este tipo de calderas en instalaciones muy concretas. Me explico. Antes lo adelantaba Manuel. De nada sirve poner un generador de alta eficiencia si luego la instalación sobre la que va a trabajar no acompaña. Eso es lo que le sucede a las calderas de condensación. Yo les he dicho que las calderas de condensación son calderas que están fabricadas con materiales que nos permiten enfriar el humo a una temperatura, a la temperatura tan baja como nosotros queramos. De hecho, si somos capaces de enfriar el humo por debajo del punto de rocío obtendremos ese máximo de rendimiento que decimos los fabricantes. Pero claro, fíjense que la temperatura, el punto de rocío para el vapor de agua que hay en el humo de las calderas de gas natural son 50 grados. Y en el caso de las calderas de gas óleo son 45 grados. Es decir, hay que enfriar el humo de las calderas de gas natural a una temperatura por debajo de 50 grados. Claro, si estamos trabajando con una caldera de condensación como lo hemos hecho durante muchos años, trabajando sobre radiadores, impulsando a 80 grados y retornando a la caldera a 60 grados, obviamente si el elemento más frío que tenemos en la instalación que es el retorno está a 60 grados, difícilmente nos va a permitir poder trabajar o poder enfriar el humo de las calderas por debajo de 50 grados y por lo tanto alcanzar esa máxima eficiencia. Por eso es muy importante trabajar correctamente. En el sector se ha creado la idea de que las calderas de condensación no trabajan bien con radiadores. Hay gente que incluso dice que no funcionan. Es absurdo, no tiene ningún fundamento. Una caldera de condensación puede trabajar perfectamente impulsando agua a 80 grados o a 90 y retornando a 60, 70 o a 80 grados. Eso sí, lo que va a suceder es que no le sacamos ese máximo rendimiento que prometemos los fabricantes. Para hacer eso, la temperatura de retorno tiene que estar siempre por debajo de 50 grados. Y aquí es donde viene el kit de la cuestión. Todo el mundo sabe que una caldera de condensación trabajando con un suelo radiante siempre vamos a obtener el máximo de eficiencia con esa caldera, porque el suelo radiante, ya lo saben ustedes, trabaja con temperaturas muy bajas. Temperatura de impulsión igual de 50 grados y, por supuesto, temperaturas de retorno siempre por debajo de 50 grados. El matrimonio caldera de condensación suelo radiante es el matrimonio perfecto. ¿Qué pasa con radiadores? No hay que olvidar que el 98% de las instalaciones en nuestro país están hechas con radiadores. ¿Qué sucede con los radiadores? Bueno, pues con los radiadores el problema está en que los utilizamos mal. Tenemos la creencia de que un radiador solamente funciona si está a 80 grados de temperatura. Y no es cierto. En el momento que un radiador está más caliente que el ambiente que los rodea empieza a emitir calor. Los fabricantes de radiadores siempre hemos dicho que a partir de 30 grados de temperatura un radiador empieza a funcionar. Obviamente la emisión calorífica es muy baja. Según va aumentando la temperatura va aumentando la emisión calorífica del radiador. El día más frío del año es el día en el cual el radiador tiene que estar a su máxima temperatura a la temperatura a la que ha sido calculado ese radiador que normalmente está en temperaturas entre 75 y 80 grados. Es ese día, el día más frío del año en el que tenemos que tener esa máxima temperatura de radiador. Pero el resto de días en los que obviamente la temperatura en el exterior es más alta y no hace falta emitir tanto calor en el interior de la vivienda en vez de arrancar o parar la instalación de calefacción o lo peor de todo en vez de abrir las ventanas como se hacen en muchas instalaciones centralizadas para compensar ese exceso de calor lo único que hay que hacer es bajar la temperatura del radiador. Aquí ven una gráfica para una instalación de Madrid en la que efectivamente cuando tenemos 3 grados bajo cero que es la temperatura a la que se diseñan las instalaciones de calefacción en Madrid pues la temperatura de impulsión a los radiadores debería estar a 75 grados. El retorno que es la línea que hay justamente debajo verán que está a unos 60 grados de temperatura y por lo tanto en estos días no estamos condensando. Pero fíjense que cuando tenemos 2 grados de temperatura exterior en la calle podemos impulsar con estos mismos radiadores agua a 65 grados vamos a calentar perfectamente la vivienda ese día y el retorno ya empieza a venir por debajo de 53 grados que es exactamente el punto de rocío del vapor de agua que hay en el humo de las calderas de gas natural. Es decir podemos afirmar que en una instalación con una caldera de condensación y radiadores pero trabajando con una temperatura que vaya cambiando cada día y se vaya adaptando a lo que hace falta realmente ese día por la temperatura exterior que hay en la calle podemos afirmar que todos los días en los que tengamos temperaturas exteriores por encima de 2 grados de temperatura aquí en Madrid la caldera podría condensar. Si echan cuentas o buscan datos del Instituto Meteorológico verán comprobarán que aquí en Madrid por encima de 2 grados de temperatura nos pasamos el 83% del tiempo. Es decir el 83% del invierno las temperaturas en la calle están por encima de 2 grados de temperatura les recuerdo por si no se acuerdan porque ya estamos en verano casi que 2 grados de temperatura es mucho frío ¿de acuerdo? El límite son 3 grados bajo cero pero la mayor parte de los días estamos por encima de 2 grados de temperatura por lo tanto trabajando trabajando con una temperatura de impulsión que se vaya adaptando a la temperatura que realmente hace falta en cada momento en la instalación realmente sí que va a permitir que una caldera de condensación sí que funcione con radiadores con su máxima eficiencia no el 100% del tiempo pero sí el 83% no obstante quiero recordarles que la última modificación del RITE de abril del 2013 obliga a todo el mundo a calcular los radiadores con una temperatura máxima de 60 grados es decir desde abril del 2013 cada vez que hagan una instalación nueva de calefacción la temperatura máxima del radiador el día más frío del año va a tener que ser 60 grados esto nos va a obligar obviamente a poner radiadores más grandes pero eso sí nos va a permitir que una caldera de condensación trabaje condensando durante todo el año como antes les he explicado existen calderas de condensación de acero inoxidable son calderas basadas en un serpentín de acero inoxidable la tecnología es muy parecida a lo que ya teníamos en calderas convencionales eso sí estas calderas suelen ser calderas menos voluminosas menos más pequeñas y con menos cantidad de agua existen también calderas de fundición de aluminio silicio estas calderas suelen ser más voluminosas y tienen más volumen de agua y más capacidad de intercambio pero bueno existen tanto un tipo de calderas como las otras sí que es importante y esto lo verán cada vez más el que con este tipo de calderas es casi mejor es siempre más óptimo el instalar muchas calderas de pequeño tamaño y no una caldera de grande tamaño ¿por qué? porque esto nos va a permitir primero modular muchísimo mejor la instalación es decir que se adapte a la potencia que hace falta en cada momento en la instalación va a facilitar la instalación porque no vamos a no vamos a depender de calderas de gran volumen sobre todo va a facilitar mucho la instalación en reposición de salas de calderas y además va a haber una mayor seguridad de suministro porque bueno se puede estropear una caldera de la cascada pero pueden seguir funcionando el resto y si no estamos en el día más frío del año pues perfectamente puede dar el 100% de servicio y ya por terminar el hablarles de la energía solar térmica la energía solar térmica es una energía que en instalaciones de nueva edificación en nuevos edificios es obligatorio la energía solar térmica nos da ahorro energético ahorro en emisiones de CO2 y ahorro en energía primaria habitualmente y esto es lo que dice el código técnico de la edificación es obligatorio instalar energía solar térmica para la producción de agua caliente sanitaria pero que sepan también que puede utilizarse la energía solar térmica también para ayudar a precalentar el retorno de las instalaciones de calefacción y bueno aunque en invierno obviamente la reacción solar es menor y la capacidad que tenemos de ahorrar energía con energía solar es algo menor sí que se puede aportar energía solar térmica precalentando el retorno de las instalaciones de calefacción y por lo tanto también ahorrando en calefacción y con esto nada muchísimas gracias muchas gracias Alberto